hola amigos bienvenido de nuevo y bueno hoy tenemos un tema muy importante porque tenemos que hablar de cómo vernos bien por afuera pero siempre se empieza por dentro verdad y tengo a alex que lo conocí hace que tres años tres años ya cuando hice un detox porque es muy importante alex cuéntanos la diferencia de tu detox con todos los que hay en el mercado si bueno lo que nosotros hacemos en smart juice bar es ayudarle a la gente a limpiar y desintoxificar su cuerpo y lo hacemos de una forma completamente natural a través de jugos diferentes que se van tomando durante el día lo que en inglés se llama un juice fast que es que en vez de nosotros tener nuestras comidas regulares vamos a suplirlo con los jugos que necesitamos uno cada dos horas y de esa forma darle al cuerpo todo lo que el cuerpo necesita para que el mismo cuerpo se limpie se regenere y se rejuvenezca de una forma formidable de hecho tú lo experimentaste claro y es lo que estábamos comentando ahorita que durante estos tres años ha cambiado mucho no sí claro porque yo empecé y cuando empecé el jugo no estaba muy bueno pero mucha gente en casa está diciendo a lo mejor pero con jugos voy a llenar y si si llenan porque se los juro que yo soy testigo de este también mi genia pero no sólo con esto me dijiste que me trajiste a alguien que quiere tomar el reto verdad y yo te tengo otra persona que se parece que les parece si conocemos a estas dos personitas que van a tomar este reto porque yo ya lo hice también y ahora les toca a ellas dos sé que tienes a alguien que también quiere tomar el reto verdad correcto a maría rollo así que vamos a darle un aplauso y yo en mi esquina tengo a nada más y nada menos que la reconocida martita saldaña y bueno sé que en mis dos chicas van a hacer un gran trabajo en este reto pero también quiero que te metas tú en el reto yo le entro también sí sí 10 días bueno estamos derechito perfecto y qué tal la gente en casa que también quiere hacer el reto que les puedes ofrecer a ellos para los todos los televidentes a las personas que entren dentro de este reto que estamos haciendo ahorita donde también ya si ya me comprometió también lo tengo que comprometer les vamos a dar el 50% de descuento guau ok pero nada más a los del reto así nada más que entonces la manera que lo pueden hacer es el número que está apareciendo en pantalla y que digan chicago latino tv solamente así que ustedes en casa ya saben si quieren tomar este reto también con nosotros cuatro pueden llamar al número que está en pantalla y que digan chicago latino tv y tienen el 50% no 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 no